¿Es posible que un japonés pueda llegar a Maipú y superar toda clase de barreras sin instalar un local de sushi? ¿Es posible que ese niño solo gracias a sus méritos baile y cante cueca? Sí, es posible. Y es posible mucho más. Para todos los hijos de Maipú, Festival Folclórico José Luis Hernández, 18, 19 y 20 de enero. Víctor Heredia, Sonora Barón, Pedro Aznar y mucho más. Medialuna de Maipú, 21 horas. Transmite www.maiputelevisión.cl ¡Viva Chile! ¡Viva las cuecas!